¿Qué hace la Iglesia? Seguimos con Ñandellarañé en este bloque que le llamamos justamente ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia es ciertamente preocupada siempre por sus hijos, de tantas personas que sienten el mal en sus vidas, o lo que nosotros le llamamos la acción del demonio, decimos. Y entonces también hay toda una pastoral del exorcismo, una pastoral que está en este tiempo a cargo del Padre Francisco Silva, que tiene todo un equipo también. Como hemos escuchado en los primeros días, hay todo un protocolo y existe también todo un seguimiento, no simplemente a nivel espiritual, sino que también antes que nada a nivel de la ciencia, porque esto es un tema muy delicado. Padre Francisco, sobre todo queremos seguir un poco. ¿Cómo es que se da esta atención una vez que te pasan los datos sobre todo como estábamos escuchando los primeros días con respecto al protocolo, haciendo casi como una selección de estas personas? Y después dice, bueno, Padre Francisco, ahora te pasamos los datos. Sí, y de hecho que todas las personas que recurren a nosotros las atendemos. Y todo ese procedimiento que se hace y pasan las personas por la Secretaría, haciendo el protocolo, de igual manera, después ellos quieren hablar con el sacerdote. Entonces, ya tenemos seleccionadas las personas que seguramente van a requerir las oraciones de liberación o oraciones mucho más específicas. Sin embargo, igual les atendemos. Entonces, la mayor parte de nuestro servicio dedicamos en escuchar a las personas, acogerlas, que se sientan amadas. Entonces, nosotros decimos, es un servicio de amor, es un servicio de misericordia. Y en ese solo gesto de acogerles con amor, de escucharles, de acompañarles, las personas gradualmente van sanándose y van empezando a tener nuevas experiencias hermosas. Y lo ideal en ese camino es poder discernir las raíces. Hay unos problemas que a lo mejor hicieron esos problemas que ellos acudieran a nosotros. Pero peaja por página ya. Hay que descubrir cuál es la causa. Pero a lo mejor la causa no es el problema de fondo. Hay que ver si hay otras raíces. Entonces, cuando uno va descubriendo eso y les ayuda a las personas a hacer su proceso, entonces, ¿a qué se les ayuda? ¿Qué normalmente cuando viene junto a mí, la persona, junto al sacerdote, a que haga una buena confesión? Entonces, le damos nosotros un material de examen de conciencia para que, por lo menos una vez en su vida, ellos puedan hacer una confesión general, evaluándose a nivel desde su niñez, podemos decir, en diferentes aspectos. Sobre los demandamientos, sobre los preceptos de la iglesia, sobre los pecados capitales, sobre diferentes campos, les explicamos para que ellos puedan evaluarse. Y también, en ese caminar, nosotros vemos la necesidad de que se les anuncie el querigma. Ellos tienen que conocerle a Cristo. Hoy la gente... A lo mejor... Pero no conocen lo que es la palabra de Dios, no conocen el compromiso del bautismo. No saben esas cosas. Entonces, hay todo como una enseñanza, un anuncio del querigma, que ellos se queden fascinados por Jesucristo y quieren hacer un camino, un proceso. Entonces, una buena confesión la lleva. Y dentro de esa buena confesión están los servidores que les ayudan a arrepentirse, a tener ese propósito de cambiar su vida, de empezar de nuevo. Hay casos, por ejemplo, que a lo mejor no se les puede todavía absolver por las situaciones específicas que están pasando, pero después se les van caminando. Otro aspecto importante que nosotros hacemos es les ayudamos a renunciar a esa vida pasada. Así como, por ejemplo, toda la experiencia del catecumenado, de la iniciación a la vida cristiana, que está planteando como prioridad la arquidiócesis y también otras diócesis acá en el Paraguay, en la experiencia del catecumenado, que es una oferta, una propuesta que tiene la iglesia para los adultos, toda esa primera parte hace referencia al anuncio del querigma, que le llaman el precatecumenado. Pero cuando va a empezar el catecumenado, tienen que hacer lo que se llama el rito de admisión. Para que sean admitidos a hacer el camino, tienen que renunciar a la vida pasada. Entonces, eso mismo nosotros hacemos, que ellos puedan renunciar y puedan decir específicamente, vamos a suponer personas que hayan estado frecuentando el campo del ocultismo, del satanismo o del esoterismo de la nueva era, que puedan decir específicamente esos aspectos para que puedan renunciar, renuncian a Satanás y se comprometen a empezar una nueva vida. Posteriormente, otro aspecto, después de esa experiencia de grandes orientaciones, le pedimos a las personas que tienen que creer en Dios, porque algunos, pues, sin embargo, no han descubierto aún el poder inmenso de Dios, el poder de su amor, de su misericordia, el poder sanador de su palabra, el poder sanador de los sacramentos, de la comunidad. Y entonces, van descubriendo el amor de Dios y eso va despertando su fe. Oye, obvia, vela y en el llave a la mitad y quieren venir entonces a la iglesia a rezar y se unen a los grupos de oración. ¿Por qué? Porque esos grupos de oración, bien encaminados con personas preparadas, personas convertidas y que tienen una buena formación, son grandes sanatorios en el campo espiritual. Y ahí las personas no solamente aprenden cosas, conocen más, sino que se renuevan y se fascinan por los resultados. Inclusive, en un aspecto, bailas, ecoepe, y empiezan a ponerse todas las cosas en su lugar. Jamba, es orero, eso es lo que era. Pemoiña, de yarape, y lugar, y primer lugar. El resto se va a poner en su lugar. Entonces, ¿qué significa eso? Es una gran experiencia de ponerle a Dios en el centro. Y los hermanos, con mucho amor, les va acompañando. Y ahí también algunas experiencias se van registrando, porque nosotros, aparte del registro de la primera escucha que hemos hecho en el primer discernimiento en la Secretaría de la Pastoral, también hacemos un registro para el seguimiento en su proceso. Y ahí las personas se entusiasman porque van viendo pequeños resultados hermosos en sus vidas para poder decir para Dios nada es imposible. Eso nosotros le entusiasmamos. Para Dios todo es posible. Y las personas abrazan esa experiencia y de a poco le van conociendo más a Dios y quieren saborear lo que Dios les regala a través de su iglesia. O José, vela tu paopeo. Están mucho más abiertos para escuchar la homilía, la prédica, ¿verdad? Para celebrar adecuadamente los sacramentos. Y después eso despierta también el interés de poder insertarse a un compromiso comunitario. Se van comprometiendo en la comunidad, después ya quieren formar parte de algún grupo, de alguna comunidad. O sea, es el camino que va haciendo hasta que finalmente las personas ya empiezan a comprometerse mucho más y a ser más generosas. Le tiene que llevar a la persona a la caridad. Entonces, todo ese itinerario formativo de conversión le va a ayudar a poder unirse a lo sagrado, a dimensionar que la experiencia de Dios participa de su cotidianidad. Podemos decir, en su tierra está el cielo, pues en su experiencia humana está Dios. Dios acompaña, une todo eso y eso le ayuda para que sean mucho más generosos. Nosotros, por ejemplo, pedimos a todos los grupos, a todas las comunidades que tengan algún gesto específico de caridad y eso les ayuda a sentirse útiles, a sentirse importantes. Hemos visto en todo este caminar la maravilla del amor de Dios. ¿Cuánto Dios nos ama? Es más, también yo puedo decir cómo es actual lo que escuchamos en la carta de los hebreos que que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, tiene el mismo poder, tiene el mismo amor, tiene la misma entrega y eso lo hace a través de nosotros. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros simplemente somos servidores y si Dios nos llama para servir en este campo y lo hacemos con amor, con absoluta disponibilidad y de la manera más sencilla para que las personas encuentren su camino con el Señor, hacia el Señor y desde el Señor poder responder con amor a los demás. Muy bien, muchísimas gracias Padre Francisco, estamos conversando en Yandellarañeé sobre la pastoral del exorcismo que hace la Iglesia y verdaderamente hay tantas personas que necesitan de este servicio. Entonces nosotros ponemos aquí también en la pantalla como siempre donde ustedes pueden recibir más informaciones, donde pueden llamar, donde pueden dirigirse para hacer entonces el protocolo principalmente y dejarse tocar y sanar como nos decía recién el Padre Francisco. Y así volvemos enseguida con más Yandellarañeé.